Humanos compatriotas, Claudia Sheinbaum está enseñando por fin un poquito de fuego en su pecho, le está cerrando el hocico a los transportistas, compas, si tú no sabes, en Ciudad de México por ahí, los transportistas ahí pararon vialidades porque quieren cobrar más, y mi Claudia Sheinbaum dijo, a ver, a ver, a ver, compas, tuvo que subir un video mi Claudia Sheinbaum para informar a los ciudadanos, porque al parecer estos transportistas se están pasando de rosca, infelices, deberán de pasarse la rosca entre ellos, a ver si hacen algo, compas, de eso hablaremos, maldita sea, te pondré todo el video, pues, de lo que dice Sheinbaum, los transportistas están haciendo berrinche porque quieren cobrar más, siendo que sus unidades apestan a miados de rata, compas, de eso hablaremos, maldita sea, si ves esto en Facebook, pues, deja tu like en la página, compártelo, si me diste estrellitas, te mando un beso ahí donde... hola, hola, ¿dónde? no te pega el sol, se me fue el audio, compas, el asunto es ese, si ves esto en YouTube, suscríbete, estamos en campaña, dile a alguien que tú conozcas que más o menos esté en nuestro canal, que se suscriba a mi canal, páselo, ya se me suscribieron como unos 25, poco a poco, compas, la cadenita. Humanos compatriotas, miren lo que responde Claudia Sheinbaum, pues, como pueden ver, miren, aquí está el videíto, se los voy a poner, los transportistas, este, ya fueron encapsulados, estaban, pues, deteniendo las principales arterias de la ciudad, y, pues, ya los encapsularon ahí, e inmediatamente, Claudia Sheinbaum subió un video para informar a la ciudadanía, compas, de qué chingados está pasando, así que, con permiso, deja tu like, suscríbete, escucha a Claudia Sheinbaum. Lamento las molestias provocadas por la decisión de algunos transportistas de bloquear diversas realidades el día de hoy, pero quiero informarle a la ciudadanía que mi gobierno ha mantenido siempre la disposición al diálogo y, además, hemos apoyado a los transportistas para mejorar el servicio del transporte y evitar el aumento de la tarifa. Ellos están pidiendo hasta cinco pesos adicionales por la tarifa y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público. Por eso quiero informarles que para evitar el aumento de las tarifas, desde 2020 hemos estado apoyando a los transportistas con un bono de combustible. Este bono asciende a 4.000 y 6.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de transporte, desde 2020 y a la fecha este apoyo aumentado en 250 pesos. Imagínense, esto representa una inversión de 1.303 millones de pesos en bonos de combustible que se les han dado a los transportistas para evitar el aumento en la tarifa. Además, se les ha ofrecido 450.000 pesos o 300.000 pesos, dependiendo de la unidad, para que entren a sustituirlas. Y hemos instalado GPS y videovigilancia en todas las unidades. Y se les han ofrecido, inclusive, apoyos a los choferes para que tengan seguridad social. Además, les hemos condonado pagos por trámites anuales para entrar a su regularización. ¿Qué se les ha pedido a cambio a ellos? Poner en orden la cromática, no usar vidrios polarizados, mantener en buen estado sus unidades, seguros vigentes, que los choferes tomen capacitación y estén incorporados a un padrón único, que trabajen uniformados y no viajen con acompañantes, que modelen la velocidad y manejen de manera responsable para la seguridad de los usuarios. A ver, compas, perdón, Sheinbaum, por interrumpirte. Compas, te quiero preguntar a ti, ¿qué tipo de personas son las que se dedican al transporte público? Ahora, Sheinbaum le está pidiendo cosas que dices, güey, que está cabrón, güey, está cabrón. Sí, por eso son camioneros, por eso estas personas eligen esta profesión. No es por necesidad, es porque, pues, les encaja, la gente que el barito, que el buenito me lo diste, a ver, mi prima, acompáñame a ruletear. O sea, compas, está cabrón que cambien los modos de todos los choferes. Está cabrón, está cabrón. Pero, pues, deben de hacerlo, no lo van a hacer. Y lo que enchila es de que, pues, todavía quieren cobrar más estos camioneros, pinches unidades culeras, tienen sexo ahí, dejan sus fluidos en, 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 compa, la neta. Y ahora resulta que quieren subir y paran las calles, jodiendo a la ciudadanía. No, compas, malditas, ya están mal, transportistas. Que siga hablando Michelle Baum. Incluir la tarjeta de movilidad integrada ya en todas las unidades. La ciudadanía no me dejará mentir y me dará la razón. Ellos no han cumplido. Se trata de poner en orden el transporte concesionado en la ciudad. Es verdad, la tarifa de la ciudad es la más baja de todo el país. Pero se les han dado apoyos como en ningún otro lado y no se han puesto en orden. No hay justificación para el paro que están llevando. Rechazamos el aumento excesivo que están solicitando. Cualquier demanda de aumento debe estar asociada al cumplimiento estricto de un mejor servicio de transporte público para la ciudadanía. La mesa de diálogo está abierta, pero debe haber un compromiso para mejorar el transporte público de la ciudad. Voy a estar al pendiente e informándoles. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que estos infelices transportistas están manejados por alguien y obviamente ese alguien quiere que se mantenga la robadera. Obviamente, cuando no estaba este gobierno, están robando ahí de manera descarada. Entra un gobierno que quiere poner orden hasta ponerle su uniforme a los choferes y pues ahí se cagan. Dicen, no, al carajo. O sea, compas, es eso. Son las cosas nuevas que la gente vieja no quiere que llegue. ¿Por qué? Porque pues ya tenían sus tranzas ahí apalabradas. Maldita sea, compas, qué bueno que Shane Baum les dijo que no a los transportistas que no se pasen de lanza. Maldita sea. Así está la cosa. Ustedes, qué demonios opinan. Antes de irnos, hay que revisar qué dice la... Miren, aquí están las imágenes de los transportistas ya fueron encapsulados. Aquí dice la jornada. En Avenida Zaragoza, elementos de la bla, 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 encapsularon a los transportistas que mantienen el cierre a la circulación. Después los uniformados dejaron avanzar a los manifestantes quienes se encaminaron hacia el Zócalo. Compas, miren, puro chofer. Quieren ganar más. A huevo. Que no, que no me sale. Choferes. Son bien botanas los choferes. Humanos compatriotas, así está la cosa. ¿Ustedes qué demonios opinan? Antes de irnos, hay que revisar qué dice la República Hiriente, Furiosa y Autista de Twitter. Dice aquí, Shakira, trending topic. Vean el video que subí hace ratito. Hablo sobre Shakira y los cachos que le pusieron, pero igual Superman ya está tras ese trasero. Fonden, dicen que hubo fraude, que la chingada, que desapareció, que su puta madre. Ah, no, me estoy confundiendo. Es que cada vez que hay un desastre, los pendejos de mollera sumida de derecha dicen que el Fonden desapareció y los que están en desastre van a morir. No, compas, es lo mismo. Cada vez que hay un desastre, los de la derecha de mollera sumida dicen, el Fonden ya no está. Soquetes. Johnny Depp, todavía la gente está festejando de que ganó. No, dale trending topic. Ahora, ¿qué se puso? Un pinche comal en la cara, maldito. ¿Qué se va a tatuar un teletubia en la frente? Ay, ¿cómo me cagan estos famosos que no se dan cuenta que no pueden con la fama y la fama los destruye? Se hacen cosas en la cara, no saben qué hacer, con qué andar. La fama los destruye, pobres mentes débiles. Yo a mí me he preguntado si a mí me llega mucha fama, ¿me destruiría? Yo creo que sí, también me destruiría, pero no sé, no sé, no sé. Pero estas personas, bueno, man, sean ridículos, ya son famosos, disfrútenlo, el dinerito, está tranquilos, pero no, estos famosos jóvenes les llega la fama y se quieren comer el mundo, yo hago esto, lo otro, me hago esto, soy diferente, tengo que comprar esto porque soy diferente, tengo que tener esto, tengo que andar con esto, tengo que hacer esto, tengo que decir esto. En serio, la gente famosa que agarra fama es la más babosa, güey, no mames, usen su fama para cosas bonitas, no val, debería de usar su fama para hacer cosas bonitas, no andar tatuándose de la pincheca, para olvidar el hecho de que es un pendejo con las viejas, bueno, humanos compatriotas, así está la cosa, comparte este video, siempre a la izquierda, con el pueblo, adiós.